El Comité de Operaciones de Emergencia flexibiliza las medidas por el feriado. Los autos particulares podrán circular sin restricción. La Fiscalía pide la vinculación del hermano del exgerente del Hospital del IES de Durán en la investigación por delincuencia organizada. El sospechoso habría intentado sacar del país 2 millones de dólares. La defensa del expresidente Rafael Correa, implicado en el caso Sobornos, presentó el recurso de casación de la sentencia a ocho años de prisión. Este viernes vence el plazo para que los 20 procesados presenten el último recurso de la justicia ordinaria. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz consiguió una brillante victoria en la tercera etapa del Tour de Polonia y lidera la prueba.